Muy buenas a todos, seguimos aquí con la plaga a lo loco Bueno, recordamos que exactamente en el castillo donde nos refugiamos Se ha llenado todo de ratas de repente, ¿sabes? Se las hayan dado de listos, en plan de nada, coloca las antorchitas como todas las noches Que todo va bien, pero no La plaga subida ahí como las ratacas ahí para arriba Ahí con el ansia viva Y vamos a continuar Vamos a empezar creando cosas de Venga, tranquilos, no pasa nada Mira, ratas voladoras, niño Ahí lo tienes, las ratas voladoras Como mola las ratas voladoras, a ver ¿Qué haces con la vida? Espera que te lo enciendo, crack ¿Qué haces con la vida? Venga, tranquilo Tira, tira Sin miedo, venga Dale caña, va Venga, de una, ¿eh? Vamos, Amilia No pare, yo giro y miro Pero tú, tú, empuja Empuja Eso es, eso es No pares Venga, tú puedes Que la reventamos a las ratas ahí con toda la gira Mira, 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 mira Uy, pobre ratillas A trincar, tiene una cosa de trincar Ya sabes cómo es la vida Oh Ojito, sala secreta Bueno, bueno ¿Puedo abrir? Vale Bueno, y el vaquito ¿Tengo para hacer algo o no? Tenemos para Para nada Tenemos para nada ¿Y puedo meterme por aquí a hacer algo? No, pero a trincar sí Ojo, que de ratas hay por ahí Vale, ahora sí Tengo una para construir Échate una de construcción Lo que no tengo son materiales de otros tipos ¿No? De hecho que nos falta un poquito de cristal Vale, sin problemas Si no hubiesen hasta ahora lo mismo sería Pero es lo que hay Venga A ver, a ver, a ver A ver Pi, 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 pi Vale, vamos a ver Primero para abajo, ¿no? Por aquí no hay ratas Perfecto Venga Tranquila, tranquila No da tiempo de sobra, mira Vale Ya está Tranquilidad y buenos alimentos Bueno, quizá nos da tranquilidad Calma, calma, calma Eh Vale, vale Calma, calma Sí, 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 yo miro, yo miro No, no, pero No voy a girar la cámara que te reviento Venga, pero crack ¿Mueve el brasero? Si no mueves el brasero ¿Qué hacemos con la vida? No hace más fuego No hace más fuego Que se viene Se viene Oh Mire dónde ¿Dónde miro? Crack ¿Pero quieres mover el brasero, hijo mío? ¿Qué hacemos con la vida? Estoy en el brasero encendido No sé Aquí quieres que juguemos Hola Tiene el brasero ¿Y ahora qué haces con tu vida? Bueno, aquí jugamos, loco Quieta rata Vamos a hacer una cosa A ver, ¿tú dónde estás? Crack Porque me está volviendo loco A ver, ahí hay un brasero Vale Tú estás En el brasero de allí Vale, vale, vale Espera, espera, espera Ahora saca Vale Buena, buena César Está en piedra Buena, buena Buena, buena Venga, venga Sigue, sigue No sé qué ha dicho Dime Más rata Sí, venga A ver, ¿dónde? ¿Dónde más? Que sé que hay más ¡Ay, que no tengo! ¡Ay, que no tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! Que me he quedado sin fuego ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces esto? Bueno, 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 bueno Vas a flipar ahora Vas a flipar Sí, sí, sí Venga, vas a flipar ahora Ahora dime que me quedo sin fuego Venga, uno por aquí Otro por aquí Venga, vamos ¿Qué hacemos con la vida? ¿Es que no puedo subir si vienen las ratas? Pero que encienda ¿Cuál? Ah, que soy un contigo Espera, crack Quieto ¡Oh, no, 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 no! Vale, vale Uff, chaval Para que me quedan nueve Uff Vale, todos calmados Todos calmados, ¿no? Vale Tienes un momento, eh Las ratillas ¿Cómo se vuelven locas? Han aprendido Que a mogollón apagan el fuego En vez de hacer en ellas Vale ¿Dónde vas, crack? ¿Te haces con tu vida? Y si ahora te muevo el fuego Menos marrón, eh Vale Va bien, va bien Lo llevo genial Aguanta ahí, eh Ven, no sabemos qué les pasa Se han vuelto locas, crack Están bonitas, ¿qué pasa, tronco? Bueno, pues ya nos vamos De dónde, de dónde, crack Venga Venga Vamos Si es que tengo que hacerlo yo todo ¿Qué quieres, tronco? Venga Dale duro ahí Dale duro Va, pues tengo que extender esa lámpara allá A la voz de ya ¿Por qué te paras? ¿Sigue? Ah, no me he dejado avanzar Qué fuerte Bueno, ¿ahora qué hacemos, crack? ¡Ojo! ¿Qué haces con la vida? A la toma Esos son los listas Bueno, ¿y ahora qué hacemos, crack? Porque yo te he traído hasta aquí Pero, ¿qué quieres hacer ahora? Aquí no hay escaleras, ¿no? A ver, déjame pensar Déjame pensar No puedo avanzar Y viene allí Pero me queréis estar quietas Será posible Vale Vale, ¿y cómo lo hacemos, crack? Porque sí Tú te has venido hasta aquí Pero ¿Es para otro lado? Venga, vamos para otro lado, crack Venga, y subes conmigo Venga, dale para allá Y yo no sé para qué te he traído para acá Pero venga, sigue Dale caña, va Venga Sigue Adelante Un poquito más Todo tuyo ¿Dónde está la remolina? ¿A dónde? No, 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 no Tranquilo, tranquilo, crack Vale, vale, vale No, ojo Pero vamos a ver No me queda más fuego La has palmado, ¿sabes, no? Tranquilo ¿Ya? ¿Siguen arremolinándose o no? Espera, espera, espera Chavo, esto, esto Venga, ahora sí Vale, vale, corre, 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 a mi chico Corre, corre, corre Que al final se lo cargan Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está? Es que no me deja Es que así no se puede Venga, rápido, rápido Amicia, va Venga, la hacéis aposta, ¿no? Quita, 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 quita Venga, anda, sube, crack Cantitas ratas No la has palmado Pues porque... Chapa, chapa ahí como puedas ¿Estás bien? No, ¿qué es lo que está pasando? Arthur, ¿crees que te has perdido? No No Tenemos que salir de aquí Pero... El castillo fue mayor como este Lucas, nunca hubo tantos antes Esto no es una infestación simple ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, entonces corre ahí, esto, verás ¿Qué? Pero, ¿quién es ese? ¡Va y haz lo que tiene que ser hecho! Acabas de flipar a Misia Hugo ¿Sí? ¡Vamos! ¿Abrío el cofre, no? ¿Abrío el cofre, verdad? Dime que abrió el cofre Déjame coger lo que hay en el cofre Si vino a abrirlo Pues no, no me dejan abrir el cofre Vale, nos vamos No, a ver Ahí Ven, que ya no puedo hacer más cristales O sea que, o sea más fuego este Así que vamos, niquelaitos Ya llego, ya llego Perdona, aquí estaba ¡Oh! ¡Qué bofetón niño! ¡Uno! No se ha cortado un pelo ¿Y si le matas a él con las ratas? No sé, pregunto ¿Qué sucede para escapar de Nicolas? Estoy dándole para atrás No sé cómo quieres que resuceda ¿Qué? ¿Qué? No, pero si estoy dándole para atrás ¿Qué hace? Aquí al hombre este Que le gusta dar un buen puñetazo Vamos a ver Vamos a ver Vale, retrocede Yo retrocedo Vamos a ver, chico Ella no significa nada No sé No sé No sé ¿Qué estás esperando? ¡Crossa el maldito Carrieros! ¡No escucha a él, Hugo! ¡En serio! ¡Déjame tus ratos! ¡No te atrasa, chico! ¡No te atrasa! ¡No te atrasa! ¡No te atrasa! ¡Porque te atrasas! ¡Gracias a él, Vitalis va a ser el único Carrieros de la Macula! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Hugo es el único Carrieros! ¿Habéis visto arriba? ¡Ojo! Se le va a tirar la roca. ¿Cómo que no? ¡Dale, caña! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pedrusco, va! ¡Ja, peringao! ¡Hala, vámonos de aquí! ¡Este se levanta! ¡Madre mía, Hugo, hijo! ¡El rey de las ratas! ¡Te lo estoy diciendo! Arthur, go make sure he's dead. I have to... I have to speak to Hugo. Go ahead. I'll take care of him. Cuidado que como te enganche verás. ¡Madre mía! ¡El rey rota, niño! ¡Hugo! ¡I just want to talk to you! ¡Ay, ya me show! ¡It won't hurt you anymore, Hugo! ¡Look! ¡All right, all right! ¡I won't move! ¡You come here! ¡Come on! ¡You lied to me! ¡No! ¡No, no! ¡I... ¡Hugo! ¡I was trying... ...to protect you! ¡I... ¡Please! ¡No! ¡Dry to me! ¡No! ¡No, no, no, no! Si es que te digo yo que este tío... ¿Ya no me servís de nada? ¿Hugo tío? ¿Con darle a las ratas? ¿A que jugamos? Mata a Nicolás De ahí como le mato Oh, pero impotente Ojo Controla las ratas Vale, vale Pero hay que apagar el fuego, ¿no? Vale, si yo apago ese fuego Y apago... ¿Ese? ¡Hala! ¡Crack! Me vaina tu espada, loco ¿What? Pero bueno, ¿pero quién es este hombre? ¿Qué hacéis con la vida, muchachos? ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡Pero bueno! ¿Pero a quién es este tipo? ¿De dónde lo habéis traído? Un momento, un momento, crack Vale, vale Vale, vale, a ver A ver, que tiene una espada de fuego, ¿sabes? No, corre, corre, corre Venga, trinca por ahí Venga, a ver, Hugo Céntrate Control de ratas, ¿vale? Vale, pero no hay ratas, ¿no? Muy bien, Hugo Muy bien, Hugo A ver, tíos ¿Qué hacemos con las ratas, Hugo? Venga, esa es la buena, esa es la buena ¿Qué hacemos con la vida? Vale, tengo que apagarle la espada, vale, 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 vale Ojo, hemos fallado Un momento, crack, esto es... ¡No! Pero será... ¡Venga! ¡Aaah! ¡Dios, qué rabia le estoy cogiendo a este hombre! Te voy a apagar la espada Voy a encender hasta la luz Que se me ha ido la luz, ya ¡Vamos! Plastic... ¿A qué le voy a dar a este hombre? ¡Ven aquí! Te vas a encenderar ¡Vamos a ver! 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 Si yo le tiro, lo de apagarle la espada ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vale, a ver, corre Muy bien, vamos a hacer una cosa Ah, que la he echado hacia atrás, eh Vale, 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 vale Sí, 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 crack ¡Vale! ¡Ratas, acudir a...! ¿Ratas? Dios, encima... ¡Oh! Venga, a ver Venga, a ver ¿Había encendido su espada o no? Vale, a ver Pero si es que... ¡Aaaaaaah! ¿Pero qué me pasa hoy? Dios, es que... Te voy a reventar, la vida Mira, ya ves No, no, que te voy a reventar la vida O sea... Vas a flipar No, 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 me he cansado O sea... Verás Venga Tira, tira Sí, 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 tranquilo Que verás, que ya vamos a salir a parda Tú controla a las ratas Yo me encargo del resto ¡Va! Venga, ojalá Ratas por doquier, ¿no? ¿Que me queda aquel de allí? Verás Venga, una por ahí Vale Vale Bueno, espera ahí A ver, ¿dónde estás, crack? Vas a flipar Anda, mira con cierto ¡Ahora a venir aquí, ratas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Comeronlo, comeronlo, comeronlo! ¡Comeronlo! Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Por lo que me ha costado la Virgen! Me gusta Levante, voy y tiene un sopapo que le digo Pero... Pero, pero... ¿Pero quién es este hombre? ¿Qué hace? ¿Qué hace, crack? Nada, yo te lo pongo ¡Corre, corre, crack! ¿Que no debe verme? ¿Que no debe verme? ¡Pero si van llamas, tío! ¿Cómo lo me va a ver? ¿Será más? Tío, me está poniendo esto nerviosísimo Venga, rápido, 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 rápido ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, ¿qué? ¡Ay, ay! ¡Quítale la espada, por Dios! ¡Quítale la espada! Hasta el fondo, Dios, comeronlo ¡Chacale las entrañas! ¡Lo que sea! ¡Volgo, mi chaval! ¡Qué pedido pesado! ¡No, no, no! ¡Eh, sí! ¡Arthul! ¡Sí, sí, sí, sí! Una pequeña F por ahí Tengo a mi hermano ¡Tu padre! ¡Eres! ¡Nos, no hay nada! ¡Nos, no hay nada! ¡Nos, no hay nada! ¡Nos, no hay nada! ¡Crees que hay nada! ¡Triggi-Rata! what do you want to do? I want to save mommy that changes a lot of things even if he kills us what have we got to lose? nothing but Vitalis now we can stop him so let's go to the death to the death seamos una plaga de ratas vamos quiero ser malcriado quiero comerme a esos bandidos llega la coronación capítulo 16 coronación vamos a darle a coronación toca el discursito en plan épico somos 5 que ha hecho eso buena beca a ver manda a la rata que nos digan donde esta hasta luego cracks nos vemos en los pares pero invencible 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 tampoco te vengas arriba con un guantazo a tiempo ibas a ver lo que es invencible oh shit what's the matter? meli calm down those fucking rats blocked the safest entrance they didn't mean to do it meli they... we don't have a choice we have to try the great door but watch out meli wait y dice vamos por la puerta principal pero tener cuidado va corriéndose la puerta nada tranquilo Hugo en cuanto le den el primer guantazo se le pasa la tonteria no te preocupes cuidado que a ver ahora tengo que hacer un montón de estos apagamos luces mandamos ratas apagamos luces mandamos ratas do you think it's already started? i hope so because there's more and more of them around here three it's risky Dallas knows what he's doing the night the better of you is in the back door that's what he says chances are it's locked they're going shithole we don't even know what's really going on in that damn cathedral time to make our move lucas follow me meli no faith in the meantime we have a job to do right i'm going back be careful oh shit they'll be seen a ver casi lo puedes traerles i'm going to help him stay here hmm han dejado la antorcha solo vamos se pueden correr ah bueno que tu puedes derribarlos si de verdad sin piedad alguna capone nage ala hasta luego crack he won't be getting up anytime soon trust me lolo ya he visto que el cuello ha crujido bien it's changed a lot since last time the bell is the cathedral amicia that's where Vitalis is which means mother is too that bastard's gonna get a surprise first we have to find the others come here i want to see the conjuration up close the important thing is that the grand inquisitor is free of the might what's that shaking it's the rats they're here beneath us so they're the ones who they don't want to listen to me no quieren escucharte seras mamon a ver que hacemos con ellos no quieren escucharte they're not paying attention to me no te prestan atención a ver porque no te prestan atención hijo mio no te oyen pero bueno que juegas con ellas tronco a ver si ahora resulta que todo el problema de la vida mundial ha sido las ratas y de repente ahora ya no te escuchan sabes? a ver que no te escucha crack a ver escondeo que fue eso ya te escucha crack no quieren escucharme me lo voy a tener que cargar al modo viejo tío vale tengo tres por ahí se puede pasar? si no? a ver tengo una vasija no? a ver si yo lanzo la vasija tal que allí mek ala vámonos mek de momento vamos a hacerlo así las explosiones macho que serán? la ratas liandolas guay los flagellants se rompon con ella probablemente tiene partes de sangre en ella vamos ahí para más información disciplina que es toda disciplina disciplina venga vale disciplina tendremos ojo no 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 quito 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 hombre a ver si por un lado vienen nothing nothing que es? esta ahi el tio crack vamos a buscar las piedras que he visto aqui vale vamos a ver si uso un devorantis claro es que yo no se el tio este a ver si yo le mando que pegue a eso vale y yo me tengo que encargar del otro se supone ahora te tienes que encargar de el colega de verdad eh? porque no te has encargado de el? pregunto vamos no se ya lo hago yo todo eh? ala crack ya esta ya lo hago yo todo eh? tranquilo no te vas a ocupar de el macho de verdad que cago en eric vamos esos tiene luces ahi nos esta viendo a alguien que vete todo a saber quien es ojo a quien me vete todo mucho macho a la dala ese a ver si es verdad que no hace falta que me ha pegado lópez o carajo que pasa con la vida? estan zurrando o que? a ver puedes, puedes cargarte a este crack? no no? la vamos a liar, la vamos a liar, sabes que la vamos a liar no, vale jajaja quería esquivarle pero es que no quería mandar al otro pero vale hay que hacerlo en silencio eh? venga va no preocuparse no preocuparse que esto sale bien pero, pero la estrategia final que vais a ver que van a flipar de como lo voy a hacer lo vamos a ver en el siguiente capitulo si, 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 si vamos a ir al siguiente capitulo y van a flipar osea le vamos a hacer el devorante superior ojito a la trama que les voy a hacer en el siguiente capitulo no lo perdais, son 3 o 4 tíos creo que eran 4, 2 aquí, 1 arriba, otra izquierda eh? ojito a la que les voy a liar pero esto en el próximo episodio adios, chao, chao